Aquí estamos con más de Al Punto. Señores, en verdad hay gente que se cree que los puestos se hicieron para ello. En el sistema judicial de la República Dominicana tenemos engreídos que consideran que no pueden ser tocado ni con el pétalo de una rosa. Tenemos el sistema del Ministerio Público imperecedera a una fiscal muy buena. Vamos a decir que es mala, muy buena, con aciertos. El caso de Jenny Berenice Reynoso, una mujer con luces. Yo diría excelente, excelente Ministerio Público en la principal plaza jurídica del país que es el Distrito Nacional. Así es. Pero no todo es para siempre. Dice una canción de uno de los cantantes iberoamericanos más exitosos del pasado siglo, José José. 40 años en la escena. Que hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. A usted lo ponen a comer mañana, tarde y noche, el manjar que más le gusta. Vamos a ponerlo a comer langosta en la mañana, al mediodía, en la tarde, de postre. Usted va a decir, por favor, déjeme descansar de langosta ya. Entonces eso mismo ocurre con el sistema judicial. Cada cierto tiempo tienen que darse remociones, tienen que darse cambios. La Fiscalía del Distrito Nacional tiene más de 10 años, tiene más de 10 años presidida por la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Y reitero lo que dije anteriormente, creo que una mujer pro, una mujer seria, pero puede aparecer otro u otra que pueda hacer el mismo papel o quizás superarla. Entonces, ya en el plano de la magistratura, el Consejo del Poder Judicial es el facultado para hacer las remociones, los traslados que considere de lugar en los jueces inamovible. Ahora se ha armado un escándalo en la jurisdicción inmobiliaria porque se trasladó a la magistrada jueza Alba Luisa Berenice Marcos de la tercera sala del Tribunal Superior de Tierra a la segunda sala del mismo tribunal. Seguirá teniendo la misma categoría de jueza. Pasa de la tercera a la segunda. Yo me pregunto, ¿y cuál es el problema? El Consejo del Poder Judicial está facultado para eso, pero la mujer está sublevada. Quizás ahí están dando menos casos, ¿eh? Bueno, pero es mejor para ella que trabaja menos. Aunque la ley habla de sorteo. Que trabaja menos. La ley habla de sorteo. Claro, y así es. Porque hay que sortear los casos. Por sorteo, se sortea. Es un computador, un sistema informático que lo sortea. Antes lo metían en un sistema que pertenece a la edad de piedra. Lo metían en una tombo, lo sacaban en un papelito. Pero ese es el sistema que establece la ley todavía. Lo que pasa es que ahora lo están haciendo. Con un software de un computador. No, el software le tocó a la tercera, le tocó a la segunda. Entonces, señores, no creo que este sistema judicial que aspiramos que sea cada vez más moderno, un sistema judicial que inició su primera oleada de reforma en el año 1997 con el doctor Jorge Zubero Iza y que cumplió su rol. Cumplió su rol y que está continuando sus pasos con el doctor Mariano Germán Mejía. Que tarde o temprano tiene que culminar también ahí y elegir su nuevo presidente de la Suprema. Y que se den remociones en esa Suprema Corte de Justicia. Pero nadie puede estar apegado a una posición. Y más, llama mucho la atención que la magistrada Ver Marcos se subleve porque no quiere la tercera o la segunda. Señores, reitero lo que dije hace un momentito antes de la irrupción de mi amigo Paulino. Que vivo interrumpiéndole, caramba. Pero es lo mismo, es lo mismo, si menos trabajó el dinero usted va a cobrar lo mismo porque a los jueces no le pagan por el rol de audiencia. Los jueces tienen un salario. Y fue posición también. Adelante. Miren, con relación a la magistrada Jenny Berenice. Jenny. ¿Tú compoblana? Sí, mi amiga. Soy yo amiga mía también. Te quiero, te aparecio, te tengo todo el respeto y el cariño del mundo que tú no te imaginas. Por la amistad sincera que me ha brindado. Espero conservarla, pero con relación a lo que decía Ramón, tú tienes 10 años ya ahí en ese caso. Más de 10. Tienes más de 10 años. Yo creo que hay que darle la oportunidad a otra persona. Aquí tenemos muchísima gente de carrera, de carrera, que están preparados. Tú has hecho tu labor, tú has hecho una labor loable en esa fiscalía del Distrito Nacional, que es candela. Yo sé que ella se ha puesto, se ha amarrado bien el cinturón, en caso, coño, que no todo el mundo, carajo, está dispuesto a subir audiencia. Y ella lo ha hecho con mucha gallardía. Pero ya, ya pasó tu tiempo. Yo creo que es el momento de darle la oportunidad a otra persona. Y no más no pasa en la fiscalía del Distrito. Pasa en muchísima fiscalía a nivel nacional, señores. El procurador y nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez. En ese tema tienen que tomar cartas, tienen que tomar, o sea, hay que tomar una decisión. Pero una decisión favorable, ¿tú entiendes? No es a reivindicar a la misma persona, como lo hacen. No, hay que darle oportunidades a los que se han preparado, a los que han dejado, carajo, la pestaña, como dicen en el Cibao, pegada leyendo y preparándose para ocupar una posición como esa. Escúchame, Genaro, que es tu turno, pero, oye, ¿cuál es? Y mi tema, yo no me agarro muy bien ese tema. Escúchame, Genaro. Bueno, mire, hoy había en su hoja de vida, porque esta nota la envió ella, lo que envía la magistrada Alba Luisa Baird Marcos, que en su haber está, en haber emitido la primera sentencia, la primera sentencia del caso Bahía de las Águilas, para recuperar 1.200 títulos de propiedad. Bueno, esa era su función, esa era su función, ella estaba para eso. ¿Y esa es una garantía para que la deje? Bueno, claro, esa es su función. Entonces, caramba, esto, me duele mucho decir este tipo de cosas, cuando se trata de una dama, que creo que no he ofendido con palabras, sino lo que he tratado de ser lo más objetivo posible, y que nadie puede estar apegado a una posición, reitero lo que dije anteriormente, las posiciones son efímeras, hasta la vida misma. Si sigue con esa reverdía, hay que cancelarla, sacarla de ahí. Es el consejo que tiene que cancelarla. General, ese nivel que ostenta a esa dama, que ustedes están refiriendo, ya con eso es suficiente, más que suficiente, para sacarla de ese cargo. Es un puesto delicadísimo, que no admite cosas como esa, que ella tiene en su haber, que editó una sentencia, que tú hablaste. Porque eso es manipulado, porque yo no se va de medio de comunicación. Pero eso es lo que tú tienes que hacer. Aquí no se puede inventar con una serie de cosas. Aquí hay un bendito crecimiento, que tiene mucha gente loca, y está variándose de parada. Oye, lo que dice ella, no he solicitado traslado, y tampoco observo que junto a la comunicación, de donde me informan del traslado, hay una resolución motivada, que no dé lugar a dudas, de que se me está sancionando. Santo Padre. Que hay que justificarle, hay que decirle por qué se va a trasladar. Todo el mundo puede ser trasladado, cuando las autoridades de arriba, así lo sé. Y los reglamentos del Consejo del Poder Judicial, facultan al Presidente de la Suprema, para hacer ese tipo de cambios, ese tipo de rotaciones. Así es. Tú sabes que yo decía... Lo que no puede hacer el Cusa, el Presidente de la Suprema, cancelarla sin justificación, porque los jueces son inamovibles. Y esa es otra cosa. Es otra cosa. No, pero es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, si mete la pata, o mete la mano, ahí sí. Sí, pero tal vez se picoteaba bien a ellos, o se está picoteando. Ah, no, yo no quiero especular. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más de Al Punto.